Merengue, hip hop, back again, con el mágico Magic One M-A-G-A-C-G-U-A-N, música caliente, proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez, mucho éxito Ladies won't let me go, en Puerto Rico, Ecuador, en México Y mi país, que país, santo domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo